Atención al público, por favor, ahí va efectuando el paseo, la participante número 3, que aumenta que... ... 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 todos los días lunes a lunes estamos con él con alberto y bueno acá están los frutos de todo sacrificio ganando un clásico lindo también orgulloso saludo a toda la gente de nuestro mesa al rol que quedó en el estúo a cuidar los caballos y a toda la parcería del estúo bueno bueno felicitaciones para ambos y alberto por el apoyo y francisco el doctor también que nos da una mano grande bueno bueno queda una para mañana queda una para mañana eso bueno bueno felicitaciones muchachos muchísimas gracias no 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 no